Los hay genéricos aparte ¿Pero dónde se activa eso? Vamos para allá con toda la madera y hacemos el tirón Y hacemos la mudanza y tal Que no me han contado lo de hacerme una skin No me han comentado lo de hacerme la skin ni esta vez ni la pasada Ni esta vez ni la anterior Lo hicieron ellos, pues entre ellos, no sé ¿Qué pasó con Karola? Karola se va a salir con otro grupo ¿Dónde se activan las skins esas? O sea, los drops Bueno, pon el horno a procesar Que no tienes metal